Las nueces son fruto seco con una mayor cantidad de ácidos grasos omega-3 de origen vegetal que ayudan a reducir el colesterol. Las nueces contienen grasas y minerales que ayudan a controlar los niveles de la presión arterial y contribuyen a prevenir enfermedades cardiovasculares. Las nueces ayudan a tu cerebro y resultan un buen aliado para mejorar la función cerebral, ya que son ricas en polifenoles que benefician la memoria y la concentración. También las nueces aportan energía gracias a sus grasas saludables. Los hidratos de carbono y proteínas aportan una gran cantidad de energía en poco volumen. Por su riqueza en nutrientes puede ayudarnos a lograr todo lo que nos proponemos durante el día. Son saciantes, gracias a su aporte de fibra nos ayudan a regular el tránsito intestinal y combatir el estreñimiento. Asimismo, este aporte de fibra aumenta la sensación de saciedad, por lo que puede ser un buen snack. Son idóneas para los deportistas, gracias a su valor energético te ayudarán a cubrir tus necesidades diarias aumentando la energía y los micronutrientes. Las nueces contienen magnesio mineral importante para la relajación muscular, el potasio mineral que interviene en la transmisión del impulso nervioso, antioxidantes como la vitamina E y minerales que potencian la formación de proteínas como el zinc. También contiene grasas monoinsaturadas que son las más adecuadas para los deportistas.